Las fuerzas se me acaban, mi pinche vida se agota Cuando me muera el chile es porque me toca No hay pedo lo que diga, no lo que piense la gente Aquí se acaba, todos bailan con la muerte Las fuerzas se me acaban, mi pinche vida se agota Cuando me muera el chile es porque me toca No hay pedo lo que diga, no lo que piense la gente Tantos problemas que me pasan por la mente Mi mente no me deja chile ya ni pensar No se lo que esta bien, tampoco que esta mal Solamente le quiero contar a la instrumental Todo esto que yo siento porque se que esta mal Esto ya no es normal, no se que va a pasar Algun dia la muerte va a venir y me va a llevar No se que va a pasar, no se que va a pasar Algun dia la muerte va a venir y me va a llevar Solamente quiero demostrar esto que siento Soy un rapero pero tengo sentimientos Quisiera tener poder y regresar el tiempo Pero no puedo, el pinche tiempo corre lento Y vuelo, como si no estuviera aquí Solamente quiero regresar y ser feliz Y no puedo, porque así nos tocó vivir Todos tienen su destino y al chile tocó partir Y al chile tocó partir El pinche chile duey Las fuerzas se me acaban, mi pinche vida se agota Cuando me muera el chile es porque me toca No hay pedo lo que diga, no lo que piense la gente Tantos problemas que me pasan por la mente Tantos problemas que me pasan por la mente Gracias por ver el video